Señores, damas y caballeros, se prendió la wea otra vez de nuestra querida Conea Fitness porque es que esto va a explotar por los aires. Chicos, tenemos hoy... He sido convocado aquí de urgencia para impartir una misa entre semana porque esto tiene unas gotas de monstruosidad que os he convocado también a vosotros, obviamente. Estamos aquí reclutando a la Zoripandi. ¡Activense, guapetones! ¡Despegamos! A mí, francamente, me encanta, ¿eh? Cuando sale una misa entre semana, yo es que son, pues, cuando con típicos tiempos de bonanza, ¿no? Que dices aquí a bonanza, aquí en Navidad, porque digo, joder, es que una misita entre semana entra muy fresca, ¿eh? Y a vosotros os gusta, ¿eh? Que sois insaciables. Pater, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mira, yo he visto peleas muy variopintas. He visto, pues, gente, pues, bueno, he visto peleas de borrachos, por ejemplo. He visto muchas peleas de borrachos. Pero una pelea entre millonarios, la verdad es que es algo que no se le cuenta. Sí que es verdad que Elon Musk se pegó, bueno, no, tuvo un pique con Mark Zuckerberg, pero, bueno, que no llegaron a las manos y que, bueno, que será un pique de las redes sociales. Como el que vamos a hablar hoy. Con tu novia multioperada. Por cierto, de buen físico nada. Que los profesionales, de verdad, se ríen de ti. Os pongo un poco en situación. Voy a hacer un breve resumen y después desarrollamos, porque hay muchas cosas, hay muchas historias, hay mucho bif, ¿eh? El robanovia se ha dicho de Amadeus Fitness que es un fantasma, que es un vende humos, que tiene una estafa piramidal y, por si fuera poco, que su novia es polioperada. Con tu novia multioperada. Sí, además lo ha dicho un poco así como... No lo ha dicho de buenas, ¿sabes? Cuando señala lo de la polioperada, obviamente no es de buenas. Y luego tú puedes salir con el discurso, ¿no? De, bueno, que hagan lo que quieran, pero claro, si tiras la de polioperada, pues... Eso lleva una connotación un poco venenosa. Sibilina. Que también te digo, ¿eh? Que es un poco gracioso que lo diga Juan Faro con el perfil de desnovias que tiene, ¿eh? Que alguna operación yo creo que llevaban, ¿eh? Yo no soy forex, ¿eh? Pero eso... Cuidado. Con tu novia multioperada. Entonces es un poco gracioso que lo diga él a modo de la polioperada, ¿no? Pero bueno, eso no importa. Sigamos. Ha dicho todo eso de él y ha terminado con un golofón final donde le ha retado a unos puñetazos. Y el que gana, o sea, apostaba en su coche y el que gana, pues le quedan los dos coches. Como Toretto, ¿no? Cuando apostaba en los coches en las carreras, pero aquí a puños. Divin, divin, divin. Pero te reto a una velada apostándome en mi Lamborghini Urus contra el tuyo. Bien, ¿cómo comenzó todo esto? Semanas atrás, el Príncipe Encantador... Sí, esto está guay porque en el entramado siempre aparece el Príncipe Encantador. ¿Por qué? Pues yo qué sé. ¿Por qué es así? Hace tiempo, semanas atrás, hace unos días, el Príncipe Encantador salió o subió una publicación Goyados Fitness y vimos un comentario sibilino, un comentario cargadito de veneno de Juan Faros donde indicaba que ahí no es, bro. Típica frase, ¿no? Que se suele utilizar cuando a lo mejor un amigo te ve con una chica y ella tiene un comportamiento tóxico y te da palmadita y te dice, ahí no es, bro. No permitas eso. Se aplica también en zorritas, ¿vale? Si tenéis un zorrito tóxico, ahí no es, sister. Le dejo ese comentario en la publicación. Yo no sé vosotros, pero para mí fue el primer vestigio de una posible, pues, enemistad entre, bueno, estos dos millonarios. No sé si hubo un bife en el pasado, pero yo era la primera vez que veía que, bueno, que aquí pasaba algo. La cosa es que ayer Juan Faros, no sé qué hostias le pasó, pero reventó. Algo ocurrió, después lo vamos a ver, porque hay una pequeña explicación aquí. Pero algo ocurrió. Hubo un detonante, explotó y sacó 37 historias. Vamos a veros. A ver, quien no lo conozca, voy a poner unos vídeos por aquí para que veáis más o menos el tipo de personaje que es y a lo que se dedica y lo que hace. Yo ya lo conozco de hace años, llevo haciendo este tipo de vídeos mucho tiempo. A mí la verdad es que me suda tres cojones cómo se gana la gente el dinero, cómo lo hagan. Es que me daba igual. Comienza diciendo que, bueno, que a Amadeus le conoce desde hace muchos años, porque es un integrante en nuestra querida comunidad fitness y, bueno, pues que ya le conocía. Claro, se intuye que le conocía, pero tampoco le caía muy simpático. Pero después de unos vídeos que ha colgado bastante falcones y, concretamente, uno, seguramente llamando mi atención, pues me ha tocado las pelotas. Le conocía, pero bueno, le ha dejado un poco al margen. Pero ya con esta viralidad que ha tenido actualmente, ya dos, pues ha reventado. Vale, para que os hagáis una idea, esto es como una rueda, ¿vale? Él te vende un curso donde te dice que te va a enseñar a hacer una máquina, a ganar mucho dinero y ahí te vas a hacer millonario. Con todo el dinero que recauda, se compra más cosas. En las redes sociales está diciendo, mirad, qué bien me va, ¿no veis cómo sé ganar dinero y cómo sé hacer empresas? Comprar mi curso que os voy a enseñar a haceros millonarios. Con ese dinero que gana más, se vuelve a comprar más cosas, otro reloj, mirad, qué bien me va, mirad cuánto faturo, o comprar mi curso. Y esto es una rueda. ¿Qué vende? Un mon, no vende nada. Esto es lo que se llama una estafa piramidal. ¿Por qué? Porque a todos los que compran su curso, dice que si venden su curso, le da un 30%. Por eso hay un montón de perfiles creando y subiendo vídeos de él para vender su curso, porque esa gente gana un 30%, él gana un 70%, se puede comprar más cosas y puede decir que bien le va en la vida y que sigan comprando su curso. Básicamente, la rueda esta piramidal, el círculo este, ¿no? El ciclo del agua que ha creado Amadeus Vines, el ciclo del dinero, podríamos decir, pues básicamente es mostrar una vida ostentosa, ¿vale? Pues muchos lujos y tal. Eso lo utilizas como reclamo, como señuelo. Le metes luego lo que es el paquete, le metes los servicios, ganas mucho dinero, ¿no? Los servicios de cómo ser rico, ganas mucho dinero y sigues alimentando eso, ¿no? Te sigues comprando cosas más caras, los sigues mostrando, un escaparate cada vez mejor y más ostentoso y cada vez pues vas vendiendo por los cursos más caros, la gente compra y tú te puedes comprar más cosas y al final, pues bueno, pues que se enriquece un poco. Según Juan Faros, ¿eh? No vende nada tangible, vende humo. Por eso quiere llegar al máximo número de personas posible. Esto es lo que llamo yo prostitución de las redes sociales. El todo vale por un fin, en este caso es el dinero. Os explico cómo funciona esto en marketing digital. Si él con un vídeo llega a 10.000 personas, a 9.999 le va a caer mal como le está pasando y lo comparte y mira a este tío, va, 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 pero una le compra. Señala que tú ya sabes un poco cómo funciona esto, ¿no? Que si él llega a 10.000 personas, pues que una compra. Que 9.999 piensa que es un poco tonto el Amadeus, pero que uno compra. Si por 10.000 compra uno, por 100.000, pues compran 10, ¿no? ¿Sí, no? Y así sucesivamente, que ya te digo yo, ¿eh? De 10.000 que compre uno, pobre diablo, es que debe ser más tonto ese que la hostia. Si aquí lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, mítico embudo, que ya lo conocemos, es un embudo eso, tú tiras ahí a la gente y luego al final, pues sale por el otro lado, pues alguno, pero ya metes una venta. Típico aquapar, metes ahí a la gente a ver lo que pasa, ¿no? No, porque eres un mileurista, eres un panza, no vales para nada, mira qué trabajo de mierda tienes, estás metido en el sistema, mira, mami, con mi coche, con mi rol, ¿quién te dice a ti que yo con un trabajo normal, de lunes a viernes, soy más infeliz que tú con tu novia multioperada, con tus Lamborghini, con tu vida? ¿Quién te dice a ti que tú eres más feliz que yo? No, que nunca os hagan pensar lo contrario. Se pone la cosa tensa porque aparece, ¿no? El polioperada se lo mete, bueno, un pase al hueco bastante cruel, ¿no? No te voy a mentir, aunque no voy a ser hipócrita, ¿eh? La verdad que yo el término polioperada también lo utilizo, ¿eh? Voy de frente. Le mete el polioperada, luego señala que, claro, que él está vendiendo, pues, el concepto de la felicidad, pues, muy banal, muy frívolo y que, bueno, que es algo más individual, ¿no? Que cada uno tiene su propio concepto de felicidad. Y aquí estoy bastante de acuerdo con el roba novias, ¿eh? Así te digo, ¿eh? Producción, échatelo. Es que he hecho la tarea y casualmente el otro día vi una publicación de Amadeus Fitness donde, no te voy a mentir, ¿eh? Cero actuación. Hasta ahora estaba actuando. Hola, ¿qué tal? Cero actuación. Me dio bastante tristeza. Te lo explico. Vuelvo a actuar. Guapo. Fue una publicación rollo como antes y después. Aquí, bro, mírame. Este es mi progreso. Eh, mi leurista. Fíjate cómo he evolucionado. He evolucionado. Porque es que esto, a veces, puede ser una evolución. Recuerden esta frase. La felicidad la puedes adquirir de muchas cosas. Y me puedes decir lo de, ¿ha visto llorar a un tío en un Lamborghini? Pues seguro que ha visto. Seguro que hay muchos multihorarios que han llorado en un Lamborghini o en el coche que sea. Así te digo, ¿eh? Pero bueno, tú sácate noche, puedes llorar en un yate y todas esas mierdas. Mira, la base de la felicidad, o una de las cosas más importantes, o uno de los pilares más importantes, es la calidad de las relaciones. La calidad de las relaciones, ¿vale? Que luego, sí, obviamente, pues si tienes una gran calidad de vida, pues, obviamente, a todos nos gusta comer entrecote en vez de lo que sea, ¿no? Entonces, era una publicación rollo, pues eso, ¿no? Mírame dónde estoy y, bueno, pues todo lo que he avanzado. Y primero pone una foto donde, bueno, pues aparecen lo que él a día de hoy considera, pues, mileuristas pandudos, ¿no? Que no lo sé. No sé cuál es su situación económica, pero tienen pinta de ser, pues, bueno, personas promedio, ¿no? Podríamos decir, económicamente. O como lo quieras decir. Y sale Amadeus con unas pintas de... Sí, es el de la derecha. No quiero ser malo, ¿eh? Pero tiene unas pintas... Es que a mí me recuerda al perfil de gente que él ahora le vende los cursos. ¿Sabes cómo te digo? La polla, ¿eh? Esto es un ejemplo de superación, porque es que parece que él era uno que le hubiese vendido sus cursos. Hace lo de la máquina del tiempo y vuelve al pasado y Amadeus le vende un curso a Amadeus. Porque es que, madre mía, parece un pobre diablo. ¿Qué mal te sentaba Irnati, eh, Amadeus? ¿Tú qué vas ahí rollo, eh? Milorista, ¿qué mal te sentaba Irnati, eh? Cago en Dios. ¿Qué hostia tienes, cabrón? Bien, pues subió esto, ¿no? Y después, la otra foto, la que se supone que muestra la evolución, pues es una foto que yo veo mucha frialdad y mucha tristeza. Porque, bueno, aparece con chicas. ¿Cómo diría el RobaNovia? Es un poco polioperadas y, sinceramente, me genera mucha tristeza este antes y este después. Porque estoy casi convencido que en este antes la calidad de esas relaciones seguramente eran mejores. Que sí, que estoy hablando sin saber, que tú puedes decir lo que quieras. Obviamente estoy prejuzgando, lo sé. Pero, bueno, esto funciona así. Y a veces no te equivocas, eh, prejuzgando, también te digo. Y, bueno, pues sale esta foto, pues sí, le va mejor económicamente, pero ¿qué quieres que te diga? No sé, yo es que no quiero tampoco prejuzgar a estas muchachas, pero a mí este perfil de mujer no me suele atraer más que nada porque, utilizando la estadística, ¿vale? La estadística de mis propias experiencias, no me imagino con ellas hablando. O sea, sí puedo hablar con ellas, pero no me imagino pasando un buen rato, ¿sabes? Es lo que opino, ¿vale? Me podéis funar si lo que queréis, pero si pensáis igual que yo... Hijos de puta. Esto es muy triste. Cago en Dios. Amadeos, déjalos ciclos. El otro día el personaje este subió un vídeo que estaba en Madrid al lado de mil euristas y panzas y que él no podía estar ahí. El otro día estuviste, hace un mes por aquí, estuviste aquí en Ibiza. Imagínate a los millonarios de verdad, no yo, eh, los multimillonarios de verdad que hay aquí en la isla, cenando en uno de esos restaurantes que estuviste con tu piba, con tu coche alquilado, viéndote hacer vídeos de tu reloj, de las fantasmadas que subes. Realmente, esos millonarios, imagínate, viéndote a ti diciendo, no, yo que sí que me lo he currado en la vida, que he ganado dinero de verdad y que soy multimillonario, tengo que aguantar al personaje este. Todos los mil euristas no, pero nosotros, a ti sí, imagínatelo, personaje. Esta parte me encanta porque, claro, señala que él va un poco nuevo, pues vengas, me voy riendo de los mil euristas, voy con mi reloj, que al final solo te da la hora, gilipollas, voy mirando mi reloj, y que Faro indica, pues que, claro, que le ven los millonarios de verdad y que se ríen de él. Porque no hay que olvidar que un pez se come a otro pez, pero que el pez que se come al pez, hay otro pez más grande que se lo come, entonces en esta vida, cuidado, porque son gente con dinero, Amadeus y Juan Faro, sí, pero hay gente que tiene tanto dinero que realmente, para eso, son unos muertos de hambre. Claro, yo, pues, fíjate. Donde tú vienes a veranear, con tu piba, alquilando coches, casas y barcos, donde tú veraneas, yo vivo. Y esta parte, yo le doy un 10 de 10 de nivel de monstruosidad, porque le señala que, donde tú veraneas, yo vivo. En esta contingencia, yo estoy con Juan Faro, pero en esto, hay que meterle un correctivo, porque ha dicho una cosa un poco tonta. Más que nada, porque Amadeus Business tiene una buena casa, en una buena zona, de Estados Unidos. Estados Unidos es caro, pero caro para todo, eh. Te mueves un poco, y te cobran. Entonces, alguien que vive en una buena zona, en una buena casa, de Estados Unidos, Ibiza, al cambio, igual le sale hasta barato. Es que en Ibiza puedo vivir hasta yo. Que sí, que tú pensar así, en la sala de las calderas, ¿no? O en algún cuartucho. Y si tan máquina eres, y tan millonario eres, tanto dinero ganas, y tan bien te va, yo aquí, en las redes sociales, y por escrito, si quieres lo hacemos por escrito, te reto a la velada que haya, a la cuatro, a la de Ibai, o a la otra, te reto a una velada que haya, a igualdad de condiciones, yo no tengo ni una sola pelea, yo no soy golesador, y creo que tú tampoco, pero te reto a una velada, apostándome en mi Lamborghini Urus, contra el tuyo. A ver si tanto dinero tienes, y tan máquina sobrao prepotente eres, le echas pelotas una vez en la vida. Te apuesto, mi Lamborghini Urus, contra el tuyo. El que gana, se lleva los dos lambos, ¿vale? Si quieres lo hacemos por escrito, máquina. Antes he dicho que 10 de 10, el nivel de monstruosidad, pero bueno, aquí también nos vamos a 11, porque básicamente es cuando le viene ya, la oferta a unos buenos puños, ¿no? Máquina. Le indica que se apuestan los coches, se pegan en la velada de Ibai, o en la que sea, que incluso si hace falta lo firma, y que bueno, el que gana se queda con el coche del otro. Porque las cosas en la vida se demuestran así, haciendo las cosas. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Me jode mucho este tipo de personajes, porque en la vida siempre hay que ir humildes, ¿vale? Porque siempre, 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 por mucho dinero que tengas, por muy buen físico que tengas, que por cierto, de buen físico nada, que los profesionales de verdad se ríen de ti. Y esto, chicos, se va un poco de madre, porque ya es que aquí pilla hasta el apuntador, ¿no? Ha pillado la novia, que se llamaba Puchi, ¿no? La poliopelada. Y ahora pilla Amadeus, porque dice que, que no tiene buen físico, que los pros se ríen de su físico. O sea, unos descalificativos, unos descalificativos, que bueno, que esto sobra. A ver, y esto no es una calentada, ¿eh? Ya venía semanas viendo estos vídeos, que decía yo, madre mía, este chaval. Pero justamente subió el vídeo del huracán, un día después de que yo publicase mi huracán, y yo, ah, si te gusta el juego, jugamos, que a mí me gusta jugar mucho. Y ojo, porque aquí tenemos lo que ha sido la causa, el detonante de la explosión de Juan Faro. Básicamente, Juan Faro mostró, pues, su coche, se ha pillado un Lamborghini Huracán, lo mostró en las redes sociales, todo contento, la emoción, pues, de un niño, ¿no? con un juguete nuevo, y al día siguiente, salió Amadeus Fitness sacando el vídeo ese, donde indica que el Lamborghini Huracán es el Lamborghini de los pobres. Que un huracán, un Lamborghini Huracán es de pobres. Y esto a Juan Faro le repatea los cojones, la hincha los huevos, y ha dicho, ¿cómo? Que vas de chulo y de máquina, pues te reto a un duelo. Máquina. Como los Simpsons, que iba así y le metía, papá, tortazo. Máquina. A colación de esto, os voy a traer, es que he hecho la tarea, os he traído aquí las fotos, estas, y otra cosa que es una auténtica, bueno, eso es una joyita. Amadeus Fitness está tan acostumbrado a conducir Lamborghinis y Ferraris, que lo que son las marcas para pobres, las desconoce un poco. Pero tú llegas con tu panza, en el Seat Corolla. Porque es que el Seat Corolla, ¿eh? ¿Te gusta el Seat Corolla? Es un cochazo, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando Carlos Sainz pilotaba un Seat Corolla, ¿eh? Buah, pedazo de coche, qué bonito, ¿eh? Indica que tú vas en un Seat Corolla, que digo yo, que eso es una edición muy limitada, ¿eh? Porque yo de veras no he visto uno. Me ha hecho bastante gracia porque yo, sabéis perfectamente que no tengo ni puta idea de coches, que solo sé conducir, que a mí no me gustan los coches, pero que eso lo sé hasta yo, un ético Toyota Corolla. En Seat Corolla. A ver, que me iba a cenar y acabo de entrar en el live que está haciendo el chaval Estella 2, que por supuesto lo está haciendo porque sabe que hoy está generando mucha expectación. No habla ni del tema, ¿vale? De mil mensajes, 990, mira como tú, como tus estadísticas, 999,9 son mensajes diciendo que me contestes. Y él ni habla del tema. Estoy flipando con esto de las redes sociales porque muchas máquinas en las redes sociales eres Dios, ¿vale? Sé mejor que tú, no sé qué, faturo esto, faturo aquello. Y luego, la verdad, ¡fu! Yo me lo juego, yo lo hago mañana por escrito, mañana. Me lo juego. Pero a la hora de la verdad la gente hace ¡fu! Me voy a cenar, porque si no... Faro ya, por último, entró en un directo de Yados a increparle, ¿no? A decir que conteste a su duelo, ¿no? A su reto, que conteste, que no maree. Y bueno, pues que sonaron los grillos que digamos que echó bomba de humo, como decíamos en el ejército, bomba de humo, curso ninja. Y desapareció, que no quiere saber nada, incluso se está comentando, que está borrando absolutamente pues todos esos comentarios de personas increpándole y diciéndole que conteste. Y bueno, guapetones, hasta aquí esta misa espectacular, fresquita de verano, espero que estéis pasando un verano espectacular, bien refrescados, los torretes bien hidratados y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Chau.